El alcalde encargado, Willington Rodríguez, también entregó su balance sobre el evento ferial. El balance para el funcionario fue satisfactorio. Hemos batido, digamos, récord históricamente en asistencia de público, cerca, o un poco más, más bien de 85 mil asistentes a este hermoso coliseo, sobre todo rescatando el buen comportamiento de las personas que nos han visitado, se han comportado a la altura, hemos recuperado, digamos, ese valor de tuluñismo importante en nuestros ciudadanos. El pueblito tuluño fue sin duda el lugar más visitado dentro del coliseo. Claro que sí, un pueblito que nos invita a remembrar, a recordar todo lo que ha sido la historia de nuestro hermoso municipio, recuperando obras que van a permanecer y van a conservar sobre todo la historia de este municipio tan bello y entregándole un patrimonio hermoso a toda la ciudadanía. La organización y la cultura de los visitantes al coliseo debe destacar. Son los visitantes, son las diferentes personas que llegan acá, que manifiestan de que ha sido una feria supremamente muy bien organizada, con una altura que ha sorprendido totalmente a visitantes, tanto propios como extraños, y eso nos llena de muchísimo orgullo reconocer esa labor tan bonita que hizo el comité ejecutivo y sobre todo el apoyo del ingeniero Gustavo Alfonso de Román, que ha liderado este proceso y que ha hecho que esta feria se convierta realmente en la mejor feria de Colombia. La labor de la fuerza pública se destacó y como se prometió, se garantizó la seguridad para los asistentes.